Viene a ayudarle muy, muy de espalda, la presión tremenda de AFID, del futbolista centroafricano, pega arriba para que aburra Michael Santos. Vamos Michael, puedes irte, puedes irte Michael, puedes irte Michael, pasa de la muerte. ¡Gol! ¡Telesporti! ¡Sí, Moreno! ¡Sí, Carlitos! ¡Sí, ensa y me la loca! ¡El Moreno vuelve a bailar! ¡Carlitos! ¡Carmona! Pues no, te voy a seguir grabando mucho tiempo, la va a poner Carmona. Carmona, primer palo, peina ahí. ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol ¡Uruguayo canchero, cabecita, el loco darín, Michael Santos!